Llegas porque te as amaste más Acesse en entrada en cada lugar Más es suave Me dijiste que tenías veintiséis Con portas como unos pies Y seis ¿Cómo escaparé? Mírate, por eso escúchate Yo lucha, cállate Tus libretos no sirven conmigo Yo no sé quién te haya dicho que Mi estrategia funciona No, no, para ensalarme No quiero un hombre de cuentas No me está bien perfecto Quiero conozco a alguien que sepa amar Que me explique con amor Cuanto que bendijo Cada verso Me enamoré hasta los mundos Uh, afortunadamente no eres tú No sé cuántos tragos llevas de más Que no se te entiende nada Me hace sudar Mírate, por eso escúchate Yo lucha, cállate Tus libretos no sirven conmigo Yo no sé quién te haya dicho que Es que te atreves la canción No, 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 alguien sabe Sí whoo t partici that No quiero un hombre de cuentas No ever Lo busco a alguien perfecto ¿What? ¿Qué hago natural? ¿Alguien que sepa amar? Que me intoxique con amor el cuerpo Que bendicien con cada beso Me enamoré hasta los muestros Afortunadamente no eres tú No quiero un hombre de cuento No soy el perfecto Quiero algo natural, alguien que sepa amar Que me intoxique con amor el cuerpo Que bendicien con cada beso Me enamoré hasta los muestros Afortunadamente no eres tú Afortunadamente no eres tú Afortunadamente no eres tú Gracias por ver el video